Ok, estamos en Punta Cana, Riu Palacia, Punta Cana, son las 2 de la mañana. Estuvimos hoy domingo desde las 8 de la noche que salimos del hotel hasta las 12 de la noche que llegamos. El concierto de Chacali. De viajar, el concierto de Chacali. Viajamos por Risa Travel, para que ustedes sepan. Y nos encontramos que nos habían robado en la habitación. Las habitaciones. Sí, estoy hablando yo solo, pero son 5 habitaciones que han robado. Para que ustedes se den cuenta, los que se han dado cuenta, los que no se han dado cuenta porque llegaron Tomás o llegaron y se acortaron. Eso se dan cuenta mañana. A esas personas lo van a decir mañana. Estamos aquí hablando con estas personas que son los que están aquí en el hotel. Y no, no, no nos han dado explicación del incontro. Están llamando, están llamando supuestamente a la policía. Están llamando al gerente del hotel. Están llamando a quien sea, pero nadie ha dado la cara. Vieron policía, desgraciadamente no lo grabamos, porque no sabía ni hablar, no sabía ni hablar. La persona dijo que él no tenía de nada. No, pero lo puede grabar, está allá afuera todavía. No tiene ni número de teléfono. No tiene el número de la policía nacional. No la tiene. Entonces, queremos que esto se haga público, se haga público internacionalmente, para que sepan que Punta Carra se jodió de verdad. No matan a la gente, no matan a la gente peor, te arriesgan, te alzaste en una esquina. No hay cámara, no hay seguridad en todo esto. ¿Entendieron? Gente de Miami, no vengas de Miami. Gente de Miami, ahí lo tienen. A mí me lo dijeron y no lo creía. No estoy viviendo. Todos estos que están aquí en este low y hoy son que le robaron. A todos estos de aquí les han robado. Memeo. Que nos roba así.